Javier Chicharito Hernández anda sumamente destrampado en las redes sociales y ahora le tocó troleo al equipo de la América por las ayudas arbitrales. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? Ahora Chicharito lanza una crítica hacia el equipo de la América, un señalamiento por las constantes ayudas. Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chico. Bueno, pues como les he dicho, el futbolista del Guadalajara Javier Chicharito Hernández ha estado desatado con todo a través de las redes sociales, donde pues ha publicado ciertas cosas que a muchos luego no le han gustado tanto, pero bueno, al final ya sabemos cómo es, ¿no? Primero con el tema del Boeing de Mango y ahora con una situación hacia las águilas de la América. Ahora, es un video que hizo rabiar al americanismo, pero que en realidad pues tiene algo de verdad. ¿Por qué? Pues porque habla de esas constantes ayudas arbitrales que hay hacia el equipo de Coapa dentro de la Liga MX e incluso, 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 utiliza una imagen de la final de aquel penal que le marcan a la América, que concreta a Henry Martín y con el cual terminan siendo campeones. Vamos a ver y platicamos de este tema. Control Center no se pierde, vamos. Vale, vale. ¡Penal para la América! Digo, básicamente lo que ocurre es que está jugando, no sé qué videojuego sea, pero está jugando algo donde el monito que él controla se cae y al caerse pues pone este clip de penal para el América, ¿no? La verdad es que, digo, ingenioso por un lado y por otro, como les digo, pues no deja de ser una crítica también hacia el club americanista y hacia el arbitraje en México que suele favorecer al equipo de Coapa, recordarán que en el partido o después del partido contra Tigres, André Jardín, el técnico americanista, salió a quejarse de que no le había gustado el arbitraje. Pues sí, supongo que no le gustó porque no hubo algo a favor en esta ocasión. Y nada, ahí está Chícharo, insisto, anda muy de humor últimamente, ahora haciendo esta crítica hacia el equipo americanista y que, bueno, pues ya tiene a muchos, a muchísimos a través de las redes sociales molestos con el clip que acaba de publicar el Chícharo. ¡Ojo, eh! Ojo, porque para como es la Liga MX, no dudaría ni tantito que lo pudieran multar. Ya ven cómo son de exagerados. Pero bueno, pues ese ya será harina de otro costal, ese será otro tema. Por lo pronto, ahí está. Y se los dejo otra vez el video en el que Chicharito termina por trolear al equipo de la América. Y quien no le está pasando del todo bien es Javier Eduardo Lachófis López, que recientemente fue excluido del equipo de Pachuca, no entra en planes con la escuadra hidalguense, así lo confirmó el técnico Guillermo Almada en una conferencia de prensa. Ya lo ha confirmado también el presidente del equipo, Armando Martínez, que el tema tiene que ver con el sobrepeso. Con que Chicharito está 10 kilos por arriba del peso que debería de tener. Entonces, esto evidentemente molestó a la estratega, que es muy exigente en ese sentido. Digo, bueno, de repente uno podría estar uno o dos kilos arriba, pero ya irte 10, pues es porque de plano te has descuidado en los últimos meses. Y por esa situación, pues siempre y sencillamente Chófis no ha jugado. Una pena que este canterano de Chivas, pues no haya, digamos, aprendido en su carrera. No, siempre ha batallado con ese tema. Incluso cuando él estuvo bien físicamente, que fue en San José, no tuvo mayor problema. Este, él fue capaz de tener buenos torneos allá en los Estados Unidos porque estaba en forma. Y ahí parece pues como que no aprendió la lección, no regresó a México y simple y sencillamente fue lo mismo. Yo nunca he criticado la calidad de jugador que tiene Javier Eduardo López. Es muy bueno. Tiene mucha calidad, mucha calidad. Para mí el problema va más en el sentido de la indisciplina y la mentalidad que tiene este jugador. Es alguien que le cuesta trabajo ponerse en orden y es alguien a quien le cuesta trabajo estar bajo el régimen que requiere un futbolista profesional. Y bueno, pues ya ha comenzado la jornada número 4 de la Liga MX, la última hasta a este parón que habrá por la Liga Cup. Ya se dieron algunos resultados el día de ayer. Algunos equipos han comenzado de buena manera con sus partidos. Ayer el Atlas, por ejemplo, le ganó al equipo de Puebla. San Luis y Tijuana empataron a uno. Y entonces, pues ya viene el partido de Chivas ante el equipo de Mazatlán. Es el próximo duelo que está programado. El Guadalajara enfrenta de nueva cuenta a uno de los peores de la Liga y tiene que aprovechar para sacar una victoria que lo pueda catapultar a los puestos de la parte de arriba dentro de la tabla general. Y bueno, ya para terminar, recordarles que precisamente este partido, este partido entre el equipo de Chivas y Mazatlán se juega a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México. Y lo van a poder ver a través de la pantalla de Chivas TV. Por Amazon Prime y por la pantalla de la web. Para Estados Unidos y Canadá, el partido será a las 7 de la noche, tiempo del este, 4 de la tarde, tiempo del Pacífico. En Canadá va por Chivas TV en la página web. Mientras que en Estados Unidos, el partido lo podrán ver a través de Telemundo. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!